Hola amigos y amigas, llegó la hora de meterle un poquito más de explosividad a nuestro entrenamiento con kettlebells. Para eso te pido que busques un peso moderado, que no sea ni el maximal, pero por supuesto, ni de broma, el más pequeñito de todos, porque lo que viene a continuación requiere una mayor participación de explosividad. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a colocar directamente arriba del kettlebell, vamos a ir abajo, a una posición básica como de sentadilla y comenzando directamente en dos opciones. Si tu rango te lo permite, media tibia. Si estás un poquito más corto, directamente en rodilla. A partir de aquí, inhalo y cerramos. Bienvenidos al primer arranque de los que vamos a ver. Es una introducción al movimiento explosivo del kettlebell, que es una de las características que más provecho le podemos sacar. Así que vamos a verlo varias veces de abajo. Nótese como cuando llega un punto, aquí, yo tengo milisegundos para pasar de esta posición, ganarle a la caída en descenso, meterme rápido abajo y volver a subirlo. ¿Vemos la secuencia de vuelta? Introducción. Buena posición de base. Inhalo. Y arriba de vuelta. Una vez más. Voy abajo. Otro elemento importante es, ¿cuál es la trayectoria de viaje del kettlebell? Tiene que ser relativamente vertical. Te invito a que lo veas de lado. Concentrate únicamente en la trayectoria del kettlebell. Estoy abajo. Lineal arriba, le gano y lo vuelvo a poner. Desenrosco, sin violencia. Abajo. Arriba. Bloqueo pelvis. Y abajo de vuelta. ¿Para qué tipo de ejercicios es muy bueno? Mejorar tu potencia, tu explosividad. Y cuando esto lo puedes sostener, en repeticiones cortas, de no más de 10 segundos, también conspira a favor de la metabolización de ácidos grasos. Así que ahora, a probarlo en casa.